¡Muévete, baila! Hola, bienvenidos al Salí Pérez Vocal Studio. Gracias por acompañarme un lunes más en este compartir que me apasiona porque estoy contigo en un intercambio de tips para aprender a cantar, de reacciones y este espacio lo anhelo cada semana. Así que gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer la cuarta entrega de esos vocalizos que hablábamos para conectar bien la voz de cabeza a la voz de pecho. Recuerden, los que han seguido la serie, que desde el primer video les dije que estos cuatro vocalizos primeros íbamos a enfatizar en descender porque el ascender es como un poquito más difícil, entonces quería sentar primero que a ustedes no les costara trabajo el cambio descendente de la voz de cabeza a la voz de pecho para después entonces hacer otra serie ascendiendo. Pues vamos allá. Este vocalizo también para los que han ido siguiendo la serie es más complejo. Van a ver que ya hay más notas involucradas. Ah, antes de pasar al vocalizo, suscríbanse al canal y por favor recuerden revisar la descripción, en la descripción abajo del video, los cursos online que imparto, que es donde puedes aprender a poner en práctica todo esto y a mejorar como cantante. Así que vamos ya a pasar con el vocalizo. Ya, recuerda, si estás vocalizando y no te sientes cómodo, algo te molesta, te tira y todo, como no te estoy dando una supervisión personal, pues no fuerces nunca tu voz. Entonces, canta donde te sientas cómodo y prueba todo lo que te haga sentirte cómoda con tu voz en tu... tú sabes que no haya nada que te moleste. Vamos allá. El vocalizo es con U, E, I y el vocalizo hace... Viste que tiene un montón de notas, pues vamos allá. Siempre van a haber tres notas por cada vocal. Así vamos recorriendo toda la escala. Lo volvemos a repetir y de ahí seguimos. Vamos a ir bajando primero, descendiendo y después ascendiendo y subiendo notas más agudas. Vamos allá. Recuerda sonreír para que actives toda esta musculatura y el sonido se mantenga altito y resonando alto. Piensa la voz ligera, no la pienses pesada para que no se ponga y no se alente y pueda furir el aire sin ningún impedimento. Y puedes, como ves, que me estoy moviendo y todo, y estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Vamos allá. Aquí empieza a buscar resonancia un poquito más nasal para que los graves te brillen un poquito más. Vamos subiendo. Muévete, baila. Y ahora vamos, también podemos jugar con el ritmo. Muévete, baila. Muévete, baila. Muévete, baila. Muévete, baila. Muévete, baila. El vocalizar no tiene que ser aburrido ni pesado, vamos a trabajar técnica, pero podemos hacerlo divertido. Vamos, seguimos con ese ritmo un poquito más. Estamos aquí. Vuelve poniendo flow, vuelve poniendo flow, vuelve poniendo colores. Y así también vas experimentando con otras cosas. Ahora vamos a cambiar el ritmo. A ver cómo lo hacemos. Ahí enlazamos el fraseo de manera diferente. Y así vamos jugando. Y vamos también dejándole paso a la creatividad. Seguimos. Ahí jugué con, viste, le di un poquito menos de volumen, un poquito más de aire y lo hice un poquito más sexy. Ahora voy a volver al ritmo original. Uno más y estamos aguditos. Allá arriba busca una salida para que el sonido brille. Vamos a empezar a bajar. Ahí, ¿qué fue lo que hice? Cambié los acentos y así le di otro flow. Y el último, vamos a hacerlo normal, limpio. Ya al final, como siempre digo, después que has puesto la técnica y has buscado lo que querías buscar en el calentamiento, puedes divertirte. Espero que te haya gustado este video y que lo disfrutes y nos vemos aquí el próximo lunes en el Saily Pérez Vocal Studio.